Pues ya estamos de vuelta en Con España Vueltas, donde, como ya saben, después de la tertulia política, abordamos cuestiones culturales a ser posibles relacionadas con la historia, especialmente con la historia de España. Y hoy tengo conmigo a un escritor que, bueno, tuvo a bien el mandarme su libro y me llamó muchísimo la atención el que, al describir al autor en la contraportada, pues se dijera que es un autor al que le apasionan dos cosas muy concretas. Una, la conquista de México y dos, la caída del antiguo régimen. Y me llamó mucho la atención porque son dos aspectos de la historia de España que a mí también me llaman enormemente, me despiertan enormemente el interés. Don Joaquín Planchuelo, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenas tardes. Bueno, don Joaquín Planchuelo es novelista. Vamos a hablar hoy de una de esas novelas, pero es su tercera novela, si no me equivoco. Es mi tercera novela histórica, mi cuarta novela, porque también tengo escrita una que no es histórica. Y don Joaquín Planchuelo, aparte de novelista, ¿qué es don Joaquín Planchuelo? Soy médico de profesión, hace más de 20 años que dejé el ejercicio y desde entonces trabajo en una notaría. Ah, caramba. Curioso, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo le dio por la novela? Bueno, siempre he sido lector, un lector apasionado y al mismo tiempo también de la historia. Y entonces, pues, me encontré con alguna historia que creí que había que contar y así escribí mi primera novela histórica. ¿Que era Teules? No, la primera era El usufructo. Ah, El usufructo. El usufructo, La conjura de los séptimos, que es una novela que acaba con el motín de Aranjuez. Como un hidalgo manchego se ve envuelto en una conjura involuntariamente, participando y colaborando en el motín de Aranjuez. ¿Y aquello, que fue hace 20 años, lo publicó usted? Sí, lo hace más, lo terminé de escribir en 1999. Pues hace 24 años. 24 años. Y entonces, escribiendo esa novela, El usufructo, usted topó con un personaje que es el protagonista de la novela de la que vamos a hablar hoy, Yo soy Montijo. Observen que el retrato del conde de Montijo no está en la cara, porque es un personaje realmente misterioso de aquella época, un personaje muy curioso que está involucrado en todo lo que es el meollo de los acontecimientos políticos y, sin embargo, siempre un tanto embozado, un tanto en la sombra, ¿no? En segundo plano. En segundo plano. En segundo plano, excepto en el motín de Aranjuez, donde tuvo un papel realmente protagonista. Luego intervino en muchos otros avatares de la historia de su época, que es el reinado de Carlos IV y Fernando VII, fundamentalmente. Y aunque participó en batallas, aunque estuvo en todas las conjuras, aunque era a quien llamaban siempre que había que provocar un altercado público, pues su persona siempre quedó en segundo plano porque nunca llegó a tener más relevancia que ser el capitán general de Granada durante unos pocos años a cuando volvió Fernando VII. Rebovinemos. ¿Quién era el conde de Montijo? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde nació? ¿Quién era su familia? ¿Tiene un nombre muy sonoro? Un apellido muy sonoro. Eugenio Eulalio Palafox Portocarrero. Esos son sus tres principales apellidos. Luego también Guzmán y muchos más. Él era cuatro veces grande de España, de primera clase, cuando murió. Era cinco veces conde, era cuatro veces marqués, era también duque, y luego aparte tenía muchos otros señoríos, honores. Es decir, era un personaje de la primera aristocracia de España en aquella época. ¿Relacionado con el Palafox, defensor de Zaragoza? Era primo hermano de Palafox. Y luego también José Palafox tenía dos hermanos, pues uno de sus hermanos, el mayor, Francisco, no, perdón, Luis, se casó con una hermana de Eugenio. El conde de Montijo. El conde de Montijo. El conde de Montijo era, por tanto, una de las personas más influyentes, más ricas, imagino, de principios del siglo XIX, esos años tan procelosos del reinado de Carlos IV, con el valido Godoy manejando toda la política española, aunque el mismo Godoy no tuviera un cargo ministerial, pero era el que movía todos los siglos. Y en un momento particularmente crítico en el contexto internacional, con un Napoleón en ascenso, un Napoleón que termina siendo emperador, con unas ambiciones que fijaron sus miras en España. Y durante esos años, es decir, antes del motín de Aranjuez, antes de la crisis del reinado de Carlos IV, durante esos años, ¿qué hace el conde de Montijo? ¿Por qué? Meter la pata. ¿Por qué? Bueno, él, por supuesto, tenía la mejor educación que podía tener un caballero en su época. Y al contrario de la mayoría de los de su clase, él no quiso ir por la carrera de las armas, sino que a él le gustaba mucho la cultura, fue académico de la Academia de San Fernando, fue también académico de la lengua, y cuando iba a ser académico de la historia, preparó un discurso, que ha pasado a la historia como el discurso de los ricos hombres, en el que denunciaba la opresión en la que se encontraban los nobles de su época, de aquel momento mismo. Entonces, con un título tan subversivo, enseguida llamó la atención, lo leyeron, él no pudo llegar a leerlo delante de los académicos de la historia, y jamás llegó a ser académico de la historia, y lo mandaron al destierro. Primero a Ávila, luego a Cuenca, y luego siguió su destierro en Granada, porque en Granada él vio la oportunidad de empezar una carrera militar. Él al final fue un militar, lo que pasa que no como... ¿En qué año le mandan al destierro? Le mandaron al destierro, pues, más o menos, vamos a ver la fecha exacta, un poquito antes del 1803, o por ahí. O sea, ¿le manda al destierro Godoy? Básicamente. No, le manda al destierro el presidente del Consejo de Castilla. Bueno, pero sería por orden... Y su madre, y su madre. La madre de Montijo. La madre de Montijo, hay que explicarlo, Montijo, llevaba una triple vida, la de académico, la de aristócrata cortesano, y luego la de los barrios populares de Madrid, donde frecuentaba todas las tabernas, tenía amistades de lo más canallesco, y... ¿Le gustaba la jarana? Le gustaba la jarana, como no era el único de su clase, pero había muchos que donde se divertían, de verdad, era allí. Y entonces, su madre, viendo que no había manera de hacer carrera de él en Madrid, su madre era amiga personal de Godoy, le dijo a Godoy que sí, que lo mandasen al destierro, y a ver si, alejándolo de Madrid, se reformaba un poco. Ya estaba casado, y no había manera de él, su matrimonio era un desastre, toda su vida era un desastre, y lo mandaron al destierro. Deduzco que esa familiaridad con los ambientes canallescos, es lo que a Montijo le permitió establecer una serie de amistades, que le facilitaban el poder, en un momento determinado, movilizar hombres para organizar algaradas. En efecto, en efecto. Él, en su destierro en Cuenca, conoció a un personaje que se llamaba Pedro Maté, era un personaje normal, era de Granada, pero estaba en Cuenca, y este hombre, enseguida establecieron una relación importante, este hombre era también muy de barrios populares, y de organizar juergas, y de organizar a gente de la canalla, gente baja, como se decía entonces. Y resultó fundamental, a la hora del motín de la juez, es el personaje conocido como Zamarrilla el Manchego, el cuen de Montijo, disfrazado, era el tío Pedro, a otros le llaman el tío Jorge, pero era el tío Pedro, y este era Zamarrilla el Manchego. Y luego yo me he inventado otro personaje, que es uno de Madrid, un barberillo, ese ya es invento mío, Pedro Maté no está documentado, ese personaje también contribuye, pone su parte para llevar a gente de Madrid para todas las algaradas de Aranjuez. Vale, para aquellos de nuestros espectadores que no sepan de qué estamos hablando con lo de Aranjuez, el reinado de Carlos IV hace crisis cuando, por una serie de razones que también sería muy largo de explicar, la España de Carlos IV acuerda con Napoleón invadir Portugal, Napoleón usa eso como excusa para llenar España de tropas, y entra un momento donde pues realmente nadie sabe qué está pasando, y existe el miedo en el propio Carlos IV, y sobre todo en Godoy, de que Napoleón realmente las tropas no las manda para conquistar Portugal, sino que las manda para apoderarse del trono de España, entonces hay un momento determinado donde pues deciden Carlos IV por consejo de Godoy que la corte se largue a Sudamérica, como había hecho escasas semanas antes la corte de Portugal, que se habían ido a Brasil. Y bueno, pues aquello provoca un motín popular en Aranjuez, el motín de Aranjuez, el día 17 de marzo de 1808, que es el que precipita todos los acontecimientos que llevan a la abdicación de Carlos IV. Entonces, en este motín, entre comillas, popular, pues hay una componente popular evidentemente, porque Godoy era uno de los personajes más odiados, si no el más de España, pero también parece demostrado que quien, además de que la gente estuviera deseando saltar, pues había alguien organizando para que saltara, y ese alguien era Montijo, ¿no? Sí, el más que motín popular fue un golpe de estado aristocrático, dirigido por aristócratas, por la facción de Montijo, del duque del Infantado, del duque de Osuna, de lo más relevante, del que había sido preceptor de Fernando VII. Scoiqui. Todos esos, primero lo intentaron en el Escorial, fracasaron porque hubo una delación, y además fueron al destierro, y entonces, como los principales cabecillas ya no estaban disponibles, fue Montijo el que asumió el papel. Porque Montijo, además, tenía una causa personal contra Godoy, que era que Godoy, a pesar de que hemos dicho antes que eran amigos, la madre y Godoy, Godoy había desterrado a su madre, a Logroño, estaba en Logroño en aquel momento, y de hecho murió al poco del motín. ¿Por qué? ¿Por qué desterró a la madre? ¿Por qué desterró a la madre? Bueno, pues lo que ocurrió es, la madre era la típica ilustrada que organizaba tertulias en su casa, en su casa allí iba Jovellanos, iba Meléndez Valdés, iban actores, iba Goya, reunía a la élite intelectual. Ah, bueno, y la destierra cuando la emprende contra esa élite ilustrada, ¿no? Desterró también a Jovellanos, por ejemplo. desterró también a Jovellanos, pero fue porque ellos, a su vez, participaron en la caída de Godoy, porque Godoy tuvo una primera caída, y se llamaban entre ellos los jansenistas, seguidores de una especie, sería como el opus, por poner algún símil que se entienda. Y entonces, pues, digamos que después de ese golpe, Godoy no olvidó, y Godoy entonces hizo todo lo posible para... Es un golpe que hace que Godoy quede retirado de la vida pública durante año y medio, dos años. Sí, poquito, poquito. Y entonces, luego vuelve con más fuerza, se carga a todos aquellos que le habían... Se carga a todos los que le habían hecho. Y a raíz de eso, destierra a la madre de Montijo. Destierra a la madre. Y entonces, claro, él, como hijo, inmediatamente sabía qué partido tomar. Él también había sido amigo de Godoy. O sea que, simplemente que la política, pues, cambió las torres. El personaje de Montijo me resulta muy curioso y muy misterioso porque efectivamente está detrás de lo que es aquel motín de gran juez que conduce a la abdicación de Carlos IV, dos días después, el 19 de marzo, y a la subida al trono de Fernando VII. Sin embargo, no es por la documentación existente tampoco alguien tan cercano a Fernando VII, ¿no? No. Porque no le acompaña a Bayona, no le acompaña al exilio. Bueno, no le acompaña a Bayona. Los que fueron a Bayona, hubo unos cuantos que le acompañaron porque no podía ir solo, pero la mayoría fueron forzados por el propio Napoleón que quiso reunir en Bayona a toda la grandeza y hacerle jurar como rey a su hermano José. Ya, pero digo que Montijo va cuando hacen el llamamiento a los grandes de España para que vayan a jurar a la Constitución. Él va escoltado y consigue escaparse. O sea, él hubiera ido a Bayona pero consigue escaparse y librarse de, bueno, de aquello que ocurrió en Bayona que es de lo más vergonzoso que ha ocurrido nunca en España. Montijo, digamos que ayuda a Fernando VII a tomar el poder gracias al motín de Aranjuez. Después Montijo no se pliega como tantos nobles sí hicieron al gobierno intruso de José I. ¿Y qué hace Montijo durante la guerra de la independencia? Bueno, pues una vez que escapa se va a Zaragoza donde está su primo José Palafox que también en una especie de golpe maestro consigue hacerse capitán general de toda aquella zona y le encargan la misión de que vaya a Valencia a establecer una ruta de comunicación porque Valencia no había sido ocupada igual que Zaragoza y a partir de ahí ya emprende una, digamos, empieza a participar en las guerras, en la guerra de la independencia, va ascendiendo, bueno, nada más el golpe lo nombran coronel, luego ya brigadier, luego ya acaba siendo general de divisiones, participa en varias batallas, participa, bueno, él dirigió una campaña que no está muy estudiada militarmente pero que fue realmente una obra maestra que fue la campaña de las Alpujarras donde con dos mil hombres mantuvo entretenido a todo el ejército que había ocupado Granada y con ayuda de contrabandistas y con ayuda de otros bandoleros, del tío Caridad, bueno, bandoleros no, perdón, guerrilleros, quería decir, con toda esta gente consiguió mantener al ejército de los franceses rondando por la sierra, persiguiéndolo, tratando de acapararlo, dándole el golpe a los franceses que no podían devolvérselo y una serie de hazañas que consiguió que el ejército francés que se dirigía hacia Murcia y hacia Valencia estuviera entretenido con él. No hubo ninguna batalla grande pero, en fin, supo actuar como un guerrillero muy hábil. O sea, que no le gustaba la carrera militar, en realidad sí tenía genio militar. Sí, sí, no le gustaba la carrera militar pero luego descubrió que sí, que él iba para militar y, bueno, pues tuvo algunas acciones brillantes y otras menos brillantes porque eran derrotas al fin y al cabo pero él nunca dirigió una batalla, él era siempre, pues estaba al cargo de una división y cumplía las órdenes que él le dio. Hablábamos antes de que Montijo le gustaba mantenerse en segundo plano mientras, después de las adivindicaciones de Bayona, Fernando VII queda encerrado en el castillo de Valencia en Francia y en España pues después de muchos avatares se inauguran las Cortes de Cádiz en 1810, se elabora la Constitución que se aprueba el 19 de marzo de 1812 en esas avatares políticos que tienen lugar en torno a Cádiz participa Infantado, el Duque del Infantado sí tiene una cierta un cierto papel pues de enfrentamiento con los sectores liberales que querían desarrollar la Constitución Montijo sin embargo no aparece demasiado en ese follón político tampoco ¿no? No como relevante pero él era muy amigo del Duque del Infantado estaban muy en contacto y de hecho el Duque del Infantado fue el jefe de uno de los ejércitos donde Montijo también era uno de sus generales y consiguió que Infantado pudiera escapar del segmento de los franceses con un ardiz él se fue hacia Murcia y le hizo creer a los franceses que el ejército de Infantado se iba a Murcia cuando se había ido por la sierra de Albacete y luego Infantado llegó a ser regente también de regente entonces cuando él era regente fue cuando empezaron las cortes de Cádiz y a él no quisieron darle ningún papel político porque ya tenía tanta fama de conspirador y de alborotador y de regador a Montijo que todo el mundo lo que quería era tenerlo lejos y lo mandaron pues a Huelva a Batallitas estuvo preso dos veces durante la guerra una por la Junta Central otra en fin la Junta Central él contribuyó mucho a la formación de la Junta Central y luego sin embargo la Junta Central lo persiguió porque fue el que más conspiraba contra la Junta Central en compañía de Infantado pasa la guerra Fernando VII vuelve de su prisión en Francia Fernando VII disuelve las cortes deroga la constitución que habían aprobado las cortes de Cádiz e Infantado pasa la primera línea política sí ¿cómo? pues Infantado como presidente del Consejo de Castilla ¿y Montijo? y Montijo como capitán general de Granada pero eso no es actividad política estricta o sea sigue con su carrera militar hay que tener en cuenta que el capitán general de Granada era también el presidente de la chancillería en España había dos chancillerías el Tajo al norte que era Valladolid y el Tajo al sur que era Granada el presidente de la chancillería tenía una influencia enorme en toda esa zona porque allí iban todos los juicios todos los juicios iban en última instancia digamos y entonces bueno pues era un cargo muy relevante pero lo más importante no es que fuera el capitán general de Granada sino que era el grande oriente de la masonería hombre Montijo era mason no solo era mason este es el escudo de la masonería no solo era mason sino que llegó a ser la cabeza de la masonería durante esos años en los que estuvo como capitán general de Granada y tanto fue así que Fernando VII que tanto le debía porque luego además él se encargó de sublevar Madrid cuando Fernando VII regresó sublevar Madrid para que Fernando VII fuera bien recibido Fernando VII acabó mandándolo a la cárcel de la Inquisición en la Coluña con tan buena oportunidad que entonces fue cuando el golpe de riego volvió la Constitución de 1812 y entonces a Montijo lo tuvieron como represaliado del absolutismo y lo nombra capital general de Castilla la Vieja puesto en el que no llegó a estar ni un mes porque él tuvo muchos amigos pero también muchos enemigos uno de ellos el marquer de las amarillas que ya se ocupó de quitarlo de ahí bueno como ven ustedes estamos hablando de un personaje histórico fascinante el conde de Montijo que tuvo un papel pues enormemente relevante en todos aquellos años trepidantes que van desde 1800 hasta la muerte de Fernando VII nos podríamos ir hablando del conde de Montijo muchísimo tiempo pero entonces no les quedaría nada que aprender en la novela que caramba yo soy Montijo de Joaquín Planchuelo si a ustedes les interesa toda aquella época pues la otra novela de Joaquín Planchuelo es El usufructo también centrada en aquellos años y tiene otra Teules sobre la conquista de México la conquista de México hasta la batalla de Otumba hasta la batalla de Otumba bueno pues don Joaquín muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche gracias por escribir un libro sobre un personaje que no ha sido demasiado tratado desde el punto de vista novelístico desde luego lo han tratado sobre todo historiadores franceses ¿por qué? porque su ahijada y sobrina fue emperatriz de Francia exactamente y entonces bueno pues eso despertó mucho el interior de los franceses y Paula Demerson Claude Morant historiadores reputados que han tratado mucho esa época así dos por ese motivo pues don Joaquín muchísimas gracias por venir a ustedes pues ¿dónde pueden leer un libro sobre un personaje tan interesante? pues en algún sitio relajado si tienen la posibilidad de cogerse unos días vayan al Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y de control del peso elegancia y bienestar junto al mar y todo ello sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubra el Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol gracias don Joaquín ha sido un placer gracias a ustedes queridos espectadores por habernos seguido aquí en con España vueltas en Distrito TV y les esperamos el domingo que viene un abrazo muy fuerte cuídense la ciudad de la ciudad vamos a Gracias por ver el video.